¿Qué pasa con el Ministerio de Transportes? ¿Qué pasa con los oficios que se envían? El día de hoy nos dice que pudo constatar, ¿qué pudo constatar hoy día? Bueno, que se han hecho cortes a los laterales de los muros y que se han arrancado las ventanas de la Casa Hacienda, eso es lo preocupante, ojalá aparezcan las ventanas.